Bien ha llegado el momento, ya las personas están recibiendo la información, los correos electrónicos para descargar sus planillas 1099, el formato que nos permite hacer nuestra declaración de impuesto. Muchas personas nos están preguntando cómo descargar estas planillas, específicamente con DoorDash. Hoy les vamos a explicar cómo descargar la planilla, pero no solo de DoorDash, vamos a hablar por supuesto de DoorDash, que es como que la más complicadita de todas, pero al menos desde mi perspectiva, usted me dirá y dará su opinión. Pero también vamos a hablar de otras aplicaciones de Grubhub, Instacart, también de Amazon Flex, así que quédense con nosotros y vamos a ver cómo descargar la planilla de impuesto. Bien, en el tema de la descarga de la 1099, todo inicia con el correo electrónico de Stripe, un correo que te va a llegar y dice justamente esto, Stripe, your DoorDash 1099 tax form is ready. Una vez ingresas al correo, por cierto, quiero agradecerle a nuestro querido amigo Jonathan Hernández, porque fue quien me escribió y me dijo, hey, saludos Luis, para informarte que ya está disponible la 1099 en la cuenta Stripe para DoorDash. Así que Jonathan, muchas gracias por enviarme este mensaje avisándome. Avanzando un poco, entonces nos encontramos con el correo electrónico. Ya ustedes deben de haberse registrado en Stripe. Hace unos meses atrás hicimos un video en donde explicábamos este tema. Cuando uno se va a la página de DoorDash, te habla, es de Stripe. Es el sistema a través del cual usted debe recibir la 1099 si califica. ¿Y cómo califica? Si hizo más de 600 dólares en la aplicación de delivery, en las aplicaciones de delivery. Usted hizo más de 600 dólares, estas aplicaciones deben enviarle su 1099. Entonces, hace unos meses hicimos el video de cómo registrarse en Stripe. Si no lo ha visto, en la descripción de este video le voy a dejar el link. Sin embargo, ya usted debió haber hecho eso. Ya usted debió haberse registrado en Stripe. Y si no, pues ya le toca hablar con suporte y manejarlo desde otra forma. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, recibió el correo y dice Vermi 1099, mi formato 1099 en el botón púrpura. Una vez usted le da clic allí, pues le va a solicitar enviar un código telefónico. ¿A qué teléfono? Al que usted utiliza para trabajar, el que usted colocó en la aplicación. Entonces, le va a llegar un mensajito de texto con ese código y usted va a ingresar ese código que le envía la plataforma de Stripe Express para su 1099. Acto seguido, usted entonces deberá avanzar buscando la 1099 en Stripe. Usted ya entra a la página y allí dice DoorDash, ver forma, view form. Usted al darle clic en ver formato, pues lo va a llevar a esta ventana. En esta ventana se le va a pedir los cuatro últimos dígitos de su social security. Dos cosas. La primera, cuando usted reciba un correo de Stripe, asegúrese de que es el correo de Stripe, de que no es un correo arroba gmail.com, porque va a empezar a colocar información sensible. Es solo una advertencia. Stripe es una plataforma segura, ¿ok? Es segura. Entonces, usted al colocar sus cuatro últimos dígitos de su social security, pues entonces ya está listo para ver su 1099. Así de fácil, así de sencillo. Usted al darle ver forma, pues va a ir a la ventana en donde va a ver ya su 1099 con sus datos, sus ingresos anuales y toda la información necesaria para poder entregarle esta planilla a su especialista de impuestos, si es que usted lo hace con un especialista de impuestos como lo hago yo. Yo tengo a la gente de VilaTax, yo a ellos les digo, mira, necesito hacer mis impuestos y le mando toda la información necesaria. Ahora, si hay un error, muchas personas dicen, no Luis, hay un error. Bueno, ya le tocaría comunicarse con soporte de Stripe para avanzar con el tema de servicio al cliente. Ahora, ¿qué dice la página web de DoorDash? Porque sé que hay muchas preguntas. De hecho, sé que hay gente que ni siquiera ha recibido el correo electrónico de Stripe. La página de DoorDash ayuda mucho en ese sentido. Entonces, voy a compartir con ustedes la página. Aquí está. Y bien, ¿qué dice? Guía Dasher de impuestos. Está una nota acá. Luego dice Dasher, si ganó más de 600 dólares en 2022 en la plataforma de DoorDash, recibirá un formulario 1099 NEC a través de nuestro socio Stripe. Algo importante acá es que ellos hablan de este Stripe. Ellos no dicen a través de ninguna otra manera. Mira, Stripe es la forma a través de usted, a través de la cual usted debe recibir su planilla 1099. Lo bueno de esta página de DoorDash es que da muchos links para poder solucionar problemas. Bien, entonces, si usted no recibió el correo, si la planilla está mala, si tiene situaciones en la página de DoorDash, que voy a dejar el link en la descripción de este video, allí usted va a poder solucionar problemas si se presentan. Porque a la gente siempre se le presentan inconvenientes. Ahora, volviendo a la página web, pues acá dice, importante tomar en cuenta, los Dasher elegibles que ganaron más de 600 dólares en 2022 deberán haber recibido una invitación por correo electrónico para crear una cuenta Stripe Express antes del 31 de diciembre. El asunto del correo, y acá le coloca el asunto para que usted simplemente copie y pegue. Ahora, esta página está en inglés. Yo le sugiero que usted cambie el idioma de la página. Usted simplemente coloque en inglés y coloque en inglés este texto en el buscador de su correo electrónico. Lo busque en spam. Debe aparecer. Luis, no está en ningún lado. Bueno, acá en esta página están los links para resolver esa situación. Preguntas frecuentes. ¿Qué es un formulario? Bueno, esto usted lo debe saber. Si no, allí se lo definen. ¿Cómo se entregarán los formularios? Bueno, a través del correo electrónico. Si no recibió la invitación por correo, si ganó más de 600, entonces haga clic aquí. ¿Y qué es esto de clic aquí? ¿A dónde nos lleva esto? Vamos a ver. Bueno, a la página de Stripe Soporte. Y aquí te dice, bueno, conéctate con Stripe, la aplicación Express. O sea, todos los links necesarios para poder resolver situaciones están acá. Bien, en la página de Stripe. Pero volviendo a la de DoorDash, dice, ¿cómo puedo verificar mi millaje? Ya eso es otra cosa. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo actualizo mi información fiscal? Esta es una pregunta frecuente. Está también respondida en la página. ¿Cómo puedo descargar mi formulario de impuesto? Acá dice más de lo mismo. Y, pues, no recibí el correo electrónico con la invitación de Stripe. Revisa tus carpetas de spam. Confirma que ganaste más de 600 dólares. O si no, acá está el link de soporte de Stripe. ¿Cómo me pongo en contacto con Stripe o DoorDash para obtener más ayuda? También tienen los links para el tema de soporte y ayuda en caso de que usted tenga situaciones. En palabras más, palabras menos, en el link que voy a dejar de la página de DoorDash en la descripción, usted va a poder obtener ayuda. Pero ya debió usted haber recibido su correo electrónico, su información, para poder hacer la descarga sin ninguna situación. Yo espero que usted haya hecho también la actualización de datos. Cuando hicimos el video hace un par de meses, les dijimos cómo hacer eso. También voy a dejar el link en la descripción de este video. Pero de una u otra manera, ahí están los enlaces para el tema de ayuda en caso de que usted necesite ayuda. Y le aseguro que va a resolver la situación porque al IRS y a DoorDash le importa que usted reciba esa 1099. Luis, pero ¿cómo descargo la planilla 1099 de Uber? ¿Cómo descargo la de Instacart? ¿Cómo descargo la de Amazon Flex? ¿Cómo puedo obtener esas planillas 1099? Bueno, vamos a hacer un breve repaso de cómo puede usted encontrar esas planillas. No de todas las aplicaciones porque si no, este video no va a terminar. Porque ¿cuántas aplicaciones no hay? Pero sí le digo algo. Todas las aplicaciones le van a hacer llegar la información. Y si usted tiene dudas, comuníquese con soporte de esa aplicación y les van a guiar. Así de sencillo. Entonces, Instacart. Instacart te la va a enviar por correo físico. Normalmente es a la manera a través de la cual lo hacen. De hecho, en su aplicación lo dice. Instacart no se queda con los taxes. Le vamos a mandar un mail con sus documentos anualmente a la dirección de shopper de su perfil. Así que, por favor, revise y actualice su correo, su dirección de correo para el primero de enero de cada año. Bien, entonces, Instacart le va a enviar por correo. Es la 1099. Recuerde actualizar los datos. En el caso de Amazon Flex, en la parte de ayuda de la aplicación de Amazon Flex está el link de Tax Central. Yo ese link lo voy a dejar también en la descripción de este video. Y usted puede ingresar entonces al portal de Amazon Tax Central y allí gestionar su 1099. Esta parte de ayuda de la aplicación, bueno, está en el menú. O que usted se va al menú en Help, en Ayuda, va a encontrar la pregunta de How do I access my tax forms? ¿Cómo accedo a mis formatos de impuesto? Es una de las preguntas que están allí en Ayuda. Y cuando usted despliega esa pregunta, abre esa pregunta, allí está esta información. No hay pérdida. GrubHub es a través de la aplicación. Usted abre su menú y en la parte inferior dice Información de Taxes. Allí, de allí usted parte y allí va a estar. Tenemos un video sobre esto. Usted coloca Delivery TV, GrubHub Taxes y debe aparecer. Pero no hay mucho, mucha ciencia. Allí está Tax Information y a través de ese menú usted va a llegar a su planilla 10. En el caso de Uber, ya hace unos días atrás hicimos un video sobre Uber, pero le refresco un poco la información. En el menú, en la parte de Cuenta, cuando usted le da Account o Cuenta, va a abrirsele esta ventana con diferentes opciones. Y una de esas opciones está en el medio. Dice Tax Info. Al usted ingresar en Tax Info, va a ver el primer cuadrito de la izquierda. Dice Tax Settings, Tax Summary y abajo dice Tax Forms 1099, 1099 NEC. Le da allí, lo va a llevar a la ventana de Delivery Método, de entrega de, el método de entrega de la planilla. Al darle usted clic en Tax Form Delivery Preferences, va a dirigirle a este último cuadro en donde usted va a elegir si lo quiere en físico o a través de la aplicación. Usted simplemente activa o desactiva la opción, pero ahí está, no hay mucha pérdida. Algunos compañeros drivers también me consultaron sobre ASAP o ASAP. Le escribí a Delivery Logistics y esto fue lo que me dijeron. Los socios conductores contratistas independientes que completaron pedidos en 2022 y ganaron 600 dólares o más, recibirán un formulario 1099 NEC. Este formulario se enviará por correo o por correo electrónico a más tardar el 31 de enero de 2023. Si no recibe documentos fiscales, comuníquese para solicitar una copia digital después del 1 de febrero de 2023, enviando un correo electrónico a 1099 arroba deliverylogistic.io. Tenga en cuenta, estos formularios 1099 NEC solo se crearán para conductores con al menos 600 dólares en ganancia en 2022. En el tema de Spark Driver, también es a través de un portal. El link de ese portal, usted pues debió ya recibir el correo electrónico. Recibí el correo de Spark notificando que ya en mi perfil estaba disponible la 1099. Aún así, el correo también dice que si prefiero recibirla en físico, ninguna acción era necesaria y la enviarían para el 31 de enero. Si decides descargarla, simplemente presiona el link en el correo. Abre tu sesión en DDI Spark, elige la opción documentos de impuestos, selecciona 1099 NEC, presiona el ícono de descarga y listo. Si tiene dudas, allí arribita usted ve el signo de interrogación, que también al abrir su sesión le va a aparecer el signo de interrogación y el soporte, y pues usted se va con soporte si necesita ayuda. Pero ahí está, en la descripción de este video va a encontrar todos los links a los que hemos hecho referencia en este video. Para mantener su cuenta sana y evitar desactivaciones o inconvenientes, descargue sus planillas y pague sus impuestos. Pongámonos al día, y bueno, me cuentan luego cómo les fue. Para más información sobre impuestos, les voy a dejar este video acá, que está bastante completo, y nos vemos allí. Les espero, soy Luis Berti, denle like al video y suscríbanse al canal. Muchas gracias.